Resignificación de los íconos históricos Una mediación deconstructiva en el Museo del Carmen de Maipú Generar una instancia de mediación deconstructiva en una obra implica tanto entender el contexto de la obra en su periodo, como transformarla y resignificarla en el contexto actual. Como ejemplo se usará el mural del pintor Fray Pedro Subercazó, Batalla de Maipú, del año 1954 que se encuentra en el Museo del Carmen de Maipú. Esta mediación deconstructiva constará de tres momentos. El primer momento tiene como objetivo conocer y reflexionar en torno al mural de la Batalla de Maipú. Para ello se les dará un formulario de preguntas y un tiempo para que observen la obra y respondan las preguntas, las cuales son ¿Qué momento de la batalla crees que se está desarrollando? ¿Puedes encontrar al autor pintor del mural? ¿Conoces a alguno de los personajes? ¿Qué sensación te produce la obra? Les voy a pasar estos momentos. En realidad acá hay una pequeña instrucción. Y vamos a trabajar en torno al mural la alegoría de la Batalla de Maipú. Entonces la idea es que de manera personal vayan observando este mural y vayan respondiendo a las preguntas. Debería un poco de reflexión. Pero a eso les vamos a dejar el espacio de dentro de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros no les vamos a hacer perfecto. Ah, a interrumpir. Hasta que se cumple el tiempo y hay un problema con nosotros. El segundo momento tiene como objetivos. el reflexionar sobre los íconos y personajes históricos que componen el mural, con el fin de relacionarlos con la contingencia actual del país. El contexto de la obra es el cúlmine de la guerra de la independencia y la celebración por parte de los héroes. Lo que se busca es que los visitantes encuentren una relación entre esta obra y el contexto actual del país. Actualmente, la crisis social ha hecho que los ciudadanos cuestionen a los viejos héroes y fundadores del país, destrozando imágenes de ellos por una parte y reivindicando a otros, como a los pueblos originarios, en una tensión entre el imaginario de la elite versus el imaginario popular. Claro, claro. Ese es un momento final donde ya ocurre este proceso, este abrazo del tema infúbico del tema. Estos dos personajes están pronto a pasarse, el señal de victoria. Entonces, quien pinta este cuadro, el que no alcanzó, la energía estaba en su nombre de él. Y los personajes, ¿cómo lo fui a lograr cumplir al personaje de los del mural? Los personajes, ¿no? ¿Pudieron encontrar el mural? ¿Encontrar el mural? Claro, los del mural. ¿A qué personajes pusieron? ¿Y los soldado argentino, se un paucino? ¡Sí! Sí,ってる soldado. ¿No? ¿Real para él ok? Gracias. Bueno, encontramos entonces que los personajes, estos dos personajes aquí, Bernardo Quintas, José de San Martín, nosotros en la historia le hemos denominado que eres héroes de la independencia del mundo. Entonces, en la figura central, en la figura religiosa. Entonces, ¿qué sensación le produce observar este lugar? Tienen el sentimiento encontrado. ¿Están de acuerdo con los demás? A mí me genera la sensación de que se olvida, ¿no? El cuarto de él que está abajo, digamos. Fue el que realmente hizo posible el tema de la independencia y de la batalla. Y de ahí a ver con un partido. Los soldados de San Martín se fueron en el mundo, todos los reyes, todos los reyes, todos los reyes, todos los reyes. Ya como relegados en un lugar donde está, como en ese acuerdos políticos, religiosos, que se hizo en el mundo del mundo del ser. Claro. Esa es la sensación que se me queda a mí de una forma, digamos, que se hizo en el mundo del mundo. Ya, perfecto. Es ahí donde queremos apuntar ahora, porque, como sabes, Raúl Chiquián está en medio de un despertar con el mundo del mundo del mundo. Como esta crisis social que se vive en el país y que ha llevado a las personas a cuestionarse estas filas. Ahora ya estamos en un momento que preguntan y se dirán, bueno, estas filas son reales, no sé lo que es. Claro. Hemos visto que culturas, murales también, obras que representan, entonces pues han sido dañadas. Ya están enrañadas. Hay mucho ahora que las protestas, a monumentos. No, así no. Esta es la opción, ¿no? Esta 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 opción, ¿no? Que para que en Televisitán ahora la gente no entendiendo que no tiene tanta importancia ese objeto para una ciudad. Correcto. Claro. Pareciera que la gente ya no parece representar estas figuras. No son representativas de lo que pasa ya. Eh... Bueno. Entonces, nosotros, eh... queríamos ver este gesto, por ejemplo, el de decapitar a una figura de Pedro de Valdivia, y ponerla a los pies de un personaje del pueblo Mapuche, que realmente es el pueblo originario de Chile. Eso para... Nosotros lo queríamos ver como un gesto artístico. No sé si ustedes están de acuerdo. Como un gesto crítico y social. ¿É el hombre? Ya importante… ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eh, de la decapitación, la decapitación. ¿Es el hombre? ¿End MUCHAM? ¿Es el hombre? ¿Es el hombre? ¿Es el hombre? ¿En serio? ¿De acuerdo? Res legends aquí. ¿Eh? Para mi. No sé, ¿qué hay? Dicen que no, tienen un cuencho muy artístico, esto es cortar la cabeza. Claro, dañar, puede significar para ustedes un acto violento, y para mucho tiempo hay integramente un acto violento, no solamente una forma de darse, o sea, o se ve como vandalismo. ¿Pero que es un objetivo? ¿Pero que es un desprezo? ¿Solo por esto? No, también. ¿Pasado no va a mudar? ¿Por qué es lo que no instruye la historia? Claro. ¿Pero que es lo que pasa no va a cambiar por esa situación? Claro, nosotros también lo organizamos de ese modo, de ese modo. Si es tan pertinente, en estos momentos empezar a cuestionar esto cuando las demandas sociales son otras no también. Salud, educación, etc. Finalmente, el tercer momento tiene como objetivo el reflexionar e intervenir una reproducción del icónico mural a través de personajes icónicos propios. Aquí, para quienes participen de la mediación, se les entregará otro instrumento, el cual es, por una parte, una reproducción del mural, pero dejando espacios en blanco en donde se encontraban estos viejos héroes, y una segunda hoja, donde se encuentran personajes actuales del movimiento social. Bueno. Ahora, voy a repartir la tercera y última parte. Ahora, cuando hablamos de estos iconos, que son Bernardo Gil y San Martín, la Virgen del Carmen, hablamos de iconos que fueron hace 200 años importantes en Chile, muy importantes. De acuerdo a la manifestación social que hay ahora, se les viene a trabajar con poca significación a estas personas. Porque estos representaban la elite, que son lo que está ahora en Chile, como lo llamamos por ahí. ¿Eso por eso se hace algo como esta manifestación? De esta manera. De esta manera… Él dice que los personajes representan la elite, a los países, a los que han hecho más diferentes, en estos años, en los 200 años de la Galicia… Esa es un punto de vista, que ya dirigía el país… Y ahora, el cuestionamiento que hace un poco en Chile, también es tocar en el libro más. Entonces, puede ser buenos personajes para representar la elite. Es la misma ley, que sería ahora, que sería ahora los hígones por ley. Hay que decirle a otro y como hay que volver a ser los otros. Hay que tener una compañía en unión, hay que tener una cosa, que el posicionamiento ahora es sobre la ley, pero si hubiera vuelto por 200 años atrás fue otra vez, pero ahora es contra otras personas, pero probablemente no es lo mismo. Entonces, estos hígonos que nos estamos reemplazando, dándole otro significado con los hígonos como más importantes de ahora, de hoy en día en la manifestación. Sí. El posible es para que ahora estamos haciendo, que están mudando esos personajes con los personajes teóricos. ¿Quién serían los personajes? Teóricos. Están en esa misión. Esos son los que se pueden tirar, los encauchados. Ah, son personas que están haciendo protestas. Ah, los rebeldes. Están los chileicos amarillos que están descendiendo a una propiedad equipada. Hay una turma de ciudadanos de personas que son más conservadores, porque están protegiendo la propiedad de otros. La policía. Estudiantes. 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 Estudiantes se encendieron desde... Tienen cachorros. Compartilhar yo a veces. Todas las manifestaciones que están tratando. Exactamente. Hoy se muerto el cachorro. Hoy murió. Se muerto. Se muerto el cachorro. ¿Y los manifestantes que son los que están en materia de comunicación? Entonces, queríamos ver si ustedes como visitantes, como observadores del externo, sobre el estado de la gente, y como observadores del externo de hoy, pudiesen dar muchos significados a esta figura, a la representativa de la gente. Entonces, ¿qué simbolo? ¿Qué es eso? ¿Cómo la verdad de la reina de la situación? ¿Es importante, me ha dado cuenta que hay que pasar? ¿Qué? No, no. ¿Y los haces? Sí. ¡Gracias! ¿Tuvieron algún tipo de reflexión en torno al personaje que coro perro? El chalejo amarillo, como la Virgen, es el círculo de lo que ya está, no quiere moverse, no quiere cambiar, que las cosas permanezcan ahí como en el trato cubo. Es el círculo del chalejo amarillo. Más que la figura del presidente o del militar, era como lo mismo, pero ellos son representaciones más pequeñas, más extendidas de lo que no quiere cambiar. Los estudiantes como la Mecha, como San Martín, como la Mecha que comenzó el asunto de la liberación de América Latina, los estudiantes son como la Mecha que comenzó el asunto. Y los Mapuche es el símbolo de la resistencia, de lo que se puede hacer, lo que parezca en adverso. Entre ellos dos, digamos, tienen que hacer el nuevo Chile, digamos, esas tres figuras son las que tienen que volver, pero mirado ya desde la base, no desde el pueblo, no desde la figura icónica, así, pequeña, sino desde lo que aparece más abajo en la población. Perfecto, perfecto. En realidad dieron con el punto de lo que estábamos buscando, suponiendo las reflexiones, y bueno, les queríamos dar las gracias de parte de nuestros tres. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.